Bueno señores, siento mucho que no haya beneficio para ninguno de ustedes el día de hoy. Perdón, más bien. Momento de hablar del segundo reto de esta noche. Y para ello notarán que hemos colocado cuidadosamente unos samovares encima de sus estaciones. Estos samovares contienen la proteína principal para la segunda preparación del día de hoy, para el segundo reto de esta noche. A la cuenta de tres quiero que por favor descubran esos samovares. Entonces, uno, dos, tres. ¡Ya lo he coleccionado! ¡Qué maravilla! ¡Qué delicia señores! Siempre llega un momento en la vida en este programa en el que hay un riquísimo cuy. Y le ha encantado a Reategui. Está feliz, parece que le encanta el cuy. Maestro Gocchio, ¿qué van a tener que cocinar nuestros alumnos con este cuy? Con este cuycito van a tener que hacer un delicioso... ¡Cuy, cuy, 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 cuy! ¡Cuy guisado con maní! ¡Cuy guisado con maní! ¡Qué delicia señores! Si quieren saber cómo se hace esta deliciosa obra de arte culinario, entonces acérquense. ¡Cuy guisado con maní! ¡Ah, su madre! Debe ser muy rico. Me encanta el maní y creo que un toquecito ahí con el cuy debe quedar muy bien. Veremos. Queridos alumnos, antes de darles la receta del cuy guisado con maní, el maestro Gocchio nos va a hablar de los beneficios de la carne de cuy. Así que tienen preparada una gran infografía para todos ustedes que ya está en las redes sociales de El Gran Chef Famoso junto con las otras infografías que hemos visto en la Academia. Muy bien, ha sido grato que apenas llegué acá los escuchaba hablar sobre los beneficios de la carne de cuy y creo que todos de alguna manera han escuchado lo beneficiosa que es la carne de cuy para todo el mundo, pero también en temas oncológicos es muy recomendada, ¿no? Sabemos que la carne de cuy posee más de 20% de proteínas de cada una de las piezas. Hay que en ácidos grasos esenciales como el omega 3 y omega 6, lo que encontramos en la línea de sangre de los pescados también, ¿no? Es alta en hierro, es alto contenido de colágeno, eso hace muy bien para el órgano más grande del cuerpo humano que es la piel y es rica en vitaminas del complejo B. Por todo esto podemos decir que es una carne nutritiva que contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico y puede prevenir enfermedades cardiovasculares, ¿no? Así que a comer cuy, vale la pena. En general es un gran alimento y fue una de las primeras cosas que me recomendaron a mí por el tema oncológico justamente. Muy bien, alumnos, vamos a hacer este cuy guisado en maní. Es un guiso, como lo pueden ver. Entonces lo que vamos a hacer primero es el cuy, lo vamos a trozar en cuatro. Y aquí van a ver de repente cómo lo trozamos, pero luego vamos a hacer en una olla, vamos a colocar agua desde agua fría, eso también ya lo deben haber visto, la vamos a fortificar, aromatizar con ajo, cebolla, apio, poro, algunas verduras aromáticas que ustedes tengan y las que más les guste. Y ahí vamos a cocinar el cuy, desde el agua fría ponemos el cuy y ahí contamos más o menos 10, 15 minutos. La idea es de que la carne del cuy esté lo suficientemente suave y el caldo no lo vayan a botar porque ahí está todo el colágeno, ahí está todo el sabor que vamos a utilizar luego para hacer nuestro guiso. En una cacerola, de preferencia unas chatas, vamos a hacer ahí nuestro aderezo. Cebolla cortada en plumas, cebolla roja cortada en plumas, ajo picado en brunoise y lo vamos a asesonar en una cacerola con aceite. Hacemos nuestro aderezo de ajo, cebolla, sal, pimienta, comino, como especias aromatizantes. Luego cocinamos unos minutos la cebolla y el ajo. Vamos a agregar ají panca, la pasta de la ají panca. Cocinamos cinco minutos más, controlen el fuego, siembren el aderezo, el fuego lento, no se desesperen, no traten de ganarle tiempo porque ahí es donde luego o se les quema o le va a quedar crudo. Entonces cocinen bien su ají panca. Vamos a ir hidratando con nuestro caldo, si es que se nos quemara o se nos secara mucho. Aparte vamos a pelar y trozar unas papas irregulares, en trozos irregulares como para guiso. Esta papa además le va a dar la consistencia junto con todo el colágeno del caldo, lo que va a hacer que se vuelva prácticamente un gel en boca, que es lo que buscamos en este guiso. También las papas las colocamos dentro de este aderezo ya con el caldo. Ponemos un poco más de caldo, esperamos que las papas estén como a tres cuartos cocidas. Ahí podemos optar del cuy, que lo hemos prácticamente cocido y atrozado. Pueden marcarlo en una sartén antiadherente con un poquito de aceite para que tenga un poquito de crunchy. No necesariamente tiene que ser crujiente, no es un cuy frito. Y lo podemos añadir en la olla con nuestro aderezo y las papas para que se interen todos los sabores. Aparte tostamos maní. Si quieren lo pueden licuar o picar a cuchillo finamente. Lo vamos a ir incorporando a esta cacerola con todos los demás ingredientes. Vamos a ir dándole el punto de sal, el punto de humedad con el líquido. La papa va a empezar a cocinarse, va a empezar a soltar su fécula y se va a ir haciendo un guiso. Finalizamos con perejil picado en chifonad, rectificamos la sal y servimos acompañado de arroz blanco. Así que el arroz blanco también es importante para este plato. No sé si me he olvidado de algo. Creo que... Está perfecto. No. Importante esos detallitos, ¿no? Sí, chicos. Y no se preocupen porque ahora vamos a enseñarles cómo trozar el cuy. Clase particular, clase maestra de trozado de cuy con Nelly Rossinelli. Por suerte. Gracias, Nelly Sita nos va a enseñar a cómo cortar el cuy. Chévere, Nelly, gracias. Chicos, bueno, aquí tenemos este animalito, este cuycito, ¿no? Que normalmente en otros platos, como cuy chactado, lo sirven, así ustedes lo han visto entero, ¿verdad? En la sierra. En esta ocasión sí lo vamos a cortar. Y lo vamos a limpiar un poquito. Aquí tenemos un elemento muy importante, ¿no? En los órganos internos del cuy. Tenemos el hígado, que acá hay un montón de sabor. Creo que es donde se concentra la mayor cantidad de sabor de este animalito. Entonces, lo que yo hago normalmente y les recomiendo es sazonarlo con un poquito de sal, pimienta y comino, freírlo, no es necesario que lo haga en una fritura profunda, puede ser una fritura plana, y licuarlo junto al maní. Es como si le metieran tres cubitos de sabor a su plato. Yo aprendí eso de Nelly, y es buenazo. Es muy bueno. Reserven el hígado. Limpiamos también el resto de órganos internos. Esto lo vamos a desechar. Solo el hígado, Frey. Solo el hígado. Solo el hígado. Solo el hígado. Los riñoncitos. Vamos a sacar los estículos, la grasita. Todo. Limpiamos bien el cuicito. Y ahora, lo primero que vamos a retirar con la tijera es las patitas. Las uñitas. Y las... Les vamos a retirar solo las uñitas. Si quieren, con el cuchillo, pueden retirarle toda la patita, pero normalmente, en verdad, solo le retiramos la uñita. No es necesario retirarle toda la patita. Pero se puede retirar toda la patita. Ahí también hay bastante sabor. Se puede. Luego, vamos a ir por la cabeza. Acá ya tienen una separación. Lo único que van a hacer, sale inmediatamente. Esa no se fríen. La reservamos y la vas a poner en tu caldo porque hay bastante sabor. Hay una costumbre en la sierra también que es muy conocida, no sé quién ha viajado ustedes por el Perú, de cuando comen cuy, dentro de la cabeza hay un huesito que se llama el zorrito. Tiene forma de zorrito. Entonces, el que lo encuentra en la familia, se lo toma dentro de un vaso con cerveza o algún licor. Se pega. Y tiene suerte. Así que guarden la cabeza y la ponen dentro del caldo también. Ahora, van a cortar por la mitad. El cuy tiene los huesos muy suavecitos, entonces va a ser súper fácil cortarlo. Y acá también tienen una división. ¿Ven? En la columna del cuycito. Ahí van a dar un corte certero. En la columna. O sea, en mitad. Y ya tienen las dos piernas. ¿Así de fácil? Así de fácil. Y lo mismo acá. Así de fácil. Si ven que el cuy tiene pelitos como acá, que a veces le quedan algunos pelitos, lo que pueden hacer es prender, cuidado con el fuego, y chamuscamos un poquito el cuy para que no lleguen esos pelitos al momento de su presentación. Con pinza. Y es así como deben presentar la pieza del cuy. No. Estoy impresionada. Queridos alumnos, antes de explicarles de qué va este tablero, déjenme darles la información importante. Para la preparación de dos porciones de cuy guisado con maní, vamos a tener exactamente... 80. 120. ¿Cuánto tiempo quieren, señor? 120. 120 minutos quiere, señor Torce. Muy bien. No nos vamos de aquí hasta mañana, señores. Tienen 120. Estamos todo el día. ¿Usted, Philip Chujoy, cuánto tiempo dice? 90. 90 minutos. 70 minutos le vamos a dar. 70, 70 minutos le vamos a dar tiempo más que de eso. Ahora, señor, es cuatro cositas, sacar el cuy al toque. ¿Qué más fácil? Cortar el cuy o filetear un pescado. Filetear un pescado. Mucho más difícil. Mucho más difícil, ¿sí o no? Y ustedes filetean pescado, señor. Ayer hice otro, algo similar, así que... Sí, ahí vamos, ahí vamos. Vamos, señor Cuy. Vamos. Eso sí, dentro de esos 70 minutos van a tener que resolver este tablero que está aquí. El tablero que llega gracias a nuestros amigos de Gloria. Este es un tablero de memoria de toda la vida. Dicen, a uno descubro a uno. Aquí hay una figurita. Tendrán que encontrarle su pareja. Imaginemos que le encuentran la pareja. Van a tener que resolverlo todo seguido porque si se equivocan, ¿qué pasa de nuevo? Señor Chujoy, ¿cómo se nota que usted diseña videojuegos? Porque sabe este juego a la perfección, señor Chujoy. Ya, memoria. Juego de memoria. Acuérdense, acuérdense. Como se dan cuenta, este hermoso tablero llega gracias a Leche y Gloria. Porque cuando se trata de nutrición, no hay dudas con Leche y Gloria. Señores, fuerte aplauso para nuestros amigos de Gloria. Y ahora sí, ¡estamos listos! En sus marcas, listos. ¿Pero cómo? ¿Cómo vamos a hacer? ¡A memorizar! Acérquense, entre todos. Señor Chujoy, aquí, aquí. Dígame, dígame, un momento. No, 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 yo los voy a ayudar. La memoria, ya sabía que, claro, como nadie ganó, todos estamos participando. Pero bueno, ya, nos va a quitar tiempo. Encima nos va a quitar tiempo. Bueno, pero así es este jueguito. Vamos, quédate rápido, por favor. Muy buenas noches, queridos amigos. Mi nombre es José Peláez y seré la persona encargada de descubrir, de descubrir la casilla. Muy bien, por favor, no desespere. Aún. 1, 2, C. Muy bien. 2, C. 2, C. Ahora que tenemos de ya salir a preparar las cosas, estamos, creo que, apurándonos mucho. Vamos a tranquilizarnos, muchachos. Por favor, uno por uno. Estamos gritando todos a la vez. Por favor, tranquilicémonos. Por favor, empecemos uno por uno. Alumna Menéndez. A ver. A, uno. Ah, muy bien. Quiere la misma, la misma. Con B, tres. No. Uy, el vasito de leche. Muy bien. Uno por uno. Uno por uno. Señor Chujoy. B, uno. B, uno. Muy bien. La siguiente que me la diga. Yeli Reate. C, cuatro. Eso. C, cuatro. No, y señor Chujoy, ¿no habrá una mejor estrategia para resolver esto? C, cuatro, cuatro. Señor, momento. D, tres, D, cuatro. Por favor. D, tres. D, cuatro. D, cuatro. Ahí está. Eso le pasa por apresurado, porque si no se hubiese apresurado, hubiese visto que la D, tres correspondía a una de estas que ya había salido, señor. Hay que abrirlas todas. Muy bien, muy bien. Apur de pichincos. D, tres. D, tres. D, D, tres. Muy bien, señor. La vaquita. Ya ha salido la vaquita. Señor Torce, vamos. Vamos, pruebe, señor Torce, vamos. Vamos, vamos. Apúrese. No, 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 no. C, D, uno. Déjalo, déjalo. D, uno o B, uno. ¿Cuál? B, uno. No, ese es otro. ¡Ah, ja, ja, ja! Eso, vamos, la de la vaca. Por fin le damos una dupla. Vamos, falta poco. C, uno. C, uno. Uy, ese ya salió. B, cuatro. B, cuatro. Es otra que pasa. Sí. Vamos, vamos, buen camino. Vamos, buen camino. Eso, el desayuno. Vamos, ya son dos. Vamos todavía. Vamos, muchachos, por favor. B, dos, B, dos. B, dos. Muy bien. ¿Esta cuál es? Arroz con leche. No, es la avena. Arroz con leche. Es el arrocito con leche. Qué rico con su masa morrita. No ha salido, todavía. ¿Cuál, cuál, cuál? Se ha salido, se ha salido. Sí, el de abajo. Uy, yo creo que sí el de abajo. B, tres. B, tres, ¿seguro? Sí. Uy, qué responsabilidad. No, no, no. Sí, esta me dolió a mí. D, uno. D, dos. D, dos. Muy bien, señores. A uno de dos. A uno de uno. A uno de dos. A uno. A uno de dos. Muy bien. A uno de dos. A cuatro. A cuatro. Pero... ¡Uy, los niñitos! ¡Estos no habían salido! Estos no salieron. Estos no salieron. Sí salieron. No, era una familia. Cero, cero. Era una familia. C2. No, la familia tampoco está. ¡Ah, muy bien! B2. 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 Ahí está, ahí está. C3. Arroz con leche. C3 no ha salido. La familia, la familia muy importante. Muy importante que la leche consuma la leche. C4, C4. La familia puede comer arroz con leche. C4. Peláez, apúrate. Ya te hemos perdido suficiente tiempo, hermano. Nos has perdido más tiempo todavía. Vamos, Peláez. Juega a favor de nosotros, por favor. Momento, momento. C3. C3. Muy bien. ¿Estás segura? Sí. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Seguro. A tres, a tres, a tres. El vasito de leche. B2, 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 b2. B2, 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 b3. B2 o b3, señor. Orden. B2 o b3? B3. Porque él me ha dicho b2. B3. ¿Estás segura? Sí. Él dijo b2. No, yo te dije b3. Muy bien, b3. Yo no tengo la culpa. Muy bien, muy bien. Esto merece un reconocimiento. Una pausa. Estoy un poco... No, no, no. Muy bien, muy bien. Peláez, apúrate. Muy bien, muy bien. Bien. ¿Esta cual es? B2. No, pero dígame qué. ¿Pero qué es? Arroz con leche. Bien, b2. Muy bien, muy bien. C4. C4. Solo queda uno. Es la última. Es la última. Estaba de la... ¡Lo lograron! ¡Bien! ¡Buen cocinado! ¡Buen cocinado! Ya, ya, conciéntrate, Cholito. Vamos a agarrar los ingredientes y arrancar a hacer esto. Vamos, 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 vamos. Y recuerden todos que Leche Gloria tiene las vitaminas y nutrientes que tus hijos necesitan. Comino. Comino. No se confundan con la canela. Bueno, queridos jurados, esta es, aunque no lo creamos, la primera vez que estamos haciendo cuy en la academia. Me encanta, me encanta el cuy. Creo que es mucho más fácil de trabajar que el conejo. Me gusta más el sabor que el conejo, pero es una proteína también que ha traído muchos problemas a lo largo de las temporadas. Sí. A ver, amiguitos, mi amor, vamos. No, primero voy a hacer esto. Creo que más es el mito porque la verdad es que lo has trozado súper rápido, se cocina súper fácil, es una carne noble, creo que es sabrosísima. Totalmente. En la línea de lo que dice Francesco, todos son ventajas con el cuy. Se troza rápido, sabe rico y hace bien. ¿Qué más? Yo tuve la oportunidad de tener cercanía con la crianza de cuyos en el restaurante de mi abuelo en Tacna y era interesante, bien bonito y me impresionaba también los frágiles que son. Si se asustan, se mueren. Bueno, y además comentaban que les hace daño el culantro, no se pueden morir. Sí, ni los conejos ni los cuyos pueden comer culantro. De ahí vendrá la expresión, es bueno culantro, pero no tanto. Escuchaba que Jenny decía que esa expresión la había dicho un cuy. Es probable, es probable. A mí no me asusta, ya nada me asusta. ¿Apostarían por alguien de estos cuatro alumnos que pueda hacer esto mejor que sus compañeros? A mí me parece Wendy que fue la única que puso cara de que conocía la proteína. Pero ¿sabes qué pasa con Wendy? Wendy hace todo el trabajo bien y en el último momento algo pasa. Bueno, veremos si les pasa o no les pasa. De lo único que tenemos certeza es que dos personas serán salvadas al final de esta noche. En un rato descubriremos quiénes serán esas dos personas. ¡Ah, por Dios, Freddy, esos dedos! ¡Ah, eso no! No sé qué pasa, es como que he cortado pescados, he fileteado, es como que he visto órganos y esto, pero hay algo con el cuyosito, es que está con sus ojitos y como que... ¡Ah, su madre! ¿Está bien? Sí. ¡Ah, soy una persona descorazonada! Manicur, manicur. Mientras Wendy Menéndez lucha contra esa zanahoria... Muy bien, 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 Wendy, ya te entendí, ya te entendí, ya me voy en un rato. Yo les cuento a todos que quedan exactamente... ¡Pato, pato, pato, pato! 60 minutos, 60 minutos, señores, 60, 60, vamos, Wendy, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Gran trabajo el que estás haciendo, Wendy. Vamos, haciendo un buen caldo para que dé buen sabor. Wendy, ya como ha dicho un punto muy interesante, que tú siempre cocinas bien, y yo también lo he observado, tú siempre cocinas bien, pero al final siempre pasa alguna cosita... Soy un poco timbre, señor. Que, yo qué sé, la carne no te queda lo suficientemente cocida, te falta un poco de sal, alguna cosa. ¿Tú qué es lo que crees que pasa? Que me falta tiempo, señor. Te falta tiempo. Todo es una cuestión de tiempo. Es tiempo, no de escullo. ¿Has hecho cuya alguna vez? No, mi suegra lo hacía muy bien. Ajá. Y nos daba este platillo. Ah, bien, bien, bien. Pero nunca le pregunté... El sabor lo conoces. El sabor lo conozco. Nunca le pregunté cómo lo hacía. Bien, bien. ¿Qué tal te llevabas con tu suegra? Muy bien. Al principio... ¿Qué pasó? La nuera es la que no era, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué al principio no te llevabas bien con tu suegra? Mi esposo es el menor de la familia. Ah, bueno. Entonces, al menor siempre lo cuidan más, ¿no? Claro, claro. Y tú te lo llevaste. Y, bueno, ya después me conoció, nos reíamos mucho y... Bien, bien, bien. Me, me, me... ¿Quién se ríe más, tú o tu esposo? Él me hace reír a mí. Ah, bien, bien. ¿Él tiene también esa risa o no? No, no, no. ¿Cómo se ríe él? Casi no se ríe. Muy bien, bien. Qué curioso, ¿no? Tú te ríes así y tu esposo se ríe. Yo abro la boca por los dos. Buena suerte. Yo me río por toda la familia. Gracias. Eres un hermoso animalito. Hermoso animalillo. Hermoso animalillo. Casi no se ríe. Un saludo para Mari Carmen Marín. ¿Qué canta, Geli? Cuisito tuntún. Cuisito tuntún, me encanta. Le pongo maní. Le pongo maní. Cuisito tuntún. Hablando de cuis, una vez tenía la idea de un videojuego. De un videojuego que se llamaba Hamsterdam. En el cual había hamsters que vivían en Ámsterdam y que estaban robando jamón. Por eso ham en inglés. Hamsterdam. Es que tiene ham, que es jamón en inglés. Amsterdam, que es la ciudad. Y luego como que es, como que se mezclas todo en un videojuego. ¿Se imaginan? Como que son hamsters, pero son espías. Son hamsters espías en Hamsterdam que están buscando el jamón y los enemigos son chanchos, porque de ahí del chancho viene el jamón. Mientras Yelio Reategui canta y lava, lava, lava sus papas para que le queden impecables, yo les cuento a todos ustedes que quedan exactamente 50 minutos. Disculpa por los puñetes que te di jugando. No te preocupes, Yeli. Yo estoy acostumbrado. Yo sé que mi trabajo es un trabajo de riesgo. Pelai, discúlpame, no me di mi reacción, pero es que te estabas demorando mucho y yo empecé a tirar puñetes al aire. Pero no fue con mala intención, de verdad. Lo hice con mucho cariño. Oye, Yeli, vas a usar la medalla hoy día. Yo creo que hoy día es el día. Yo creo que hoy día es el día. Hoy día es el día que llegas donde todos, así, tiras la medalla. Pero yo, ¿sabes qué? Es más, yo que tú ni cocinarías. Yo me quedo sentada acá. Yo me quedo sentado, ¡boom! Tiro la medalla. Tiro la medalla y me quedo así. Tiro todo el piso. No, yo quiero aprender a hacer este plato. Bien. Y no voy a... Yo me voy a olvidar que tengo la medalla. Me va a acompañar. Va a ser un hermoso accesorio que me acompañe. Bien, bien. Señor Chujoy, te veo desconcertado, te veo un tanto contrariado. Estoy tratando de borrar tiempo una vez que ya estén marchando las cosas. Ya puedes hablar conmigo. Básicamente se ha comprobado que no puedes hacer dos tareas al mismo tiempo. ¿En serio? Es que tu cerebro sí es bueno cambiando de tarea rápidamente, pero no puedes hacer dos tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿qué dos tareas sería mala idea hacer al mismo tiempo? Jugar videojuegos y manejar al mismo tiempo. Ah, eso sería una pésima idea. Sí, o usar visor de realidad virtual. Ah, claro. Manejas un avión. Guisaré este cuy, guisaré este cuy. Y diré como siempre con todo cariño que guiso este cuy. Y hablando de otra cosita, ¿cómo te va con el cuy? Es verdad, mucha pena, sobre todo hacerle la manicure completa. Es como que... Ah, y sobre todo su besito chiquitito, solo como que me parece uñas. Pero bueno, tú estás hecho para este tipo de partidos. Creo, espero. No me esperaba este... Como dicen en inglés, un curveball, una bola curva. Una bola curva. Bueno, Philip, con todo. Vamos, vamos, vamos. Que te tengo fe. Vamos. A ver, ahí te dejo este cuadrito. Cristian Torce. Sí, Peláez, querido. Te veo atlético, mi hermano. Ese polito que es de una carrera. ¿Qué onda? No sabía que te gustaba el running, Cristian Torce. Me gusta. No soy bueno, pero me gusta. No, esta es de una asociación. Ya. Aconus. ¿Y qué es esa asociación? Háblame de esa asociación. Derechos contra el cáncer. ¿De qué trata eso? Sí, es para toda la gente que está pasando por el tratamiento del cáncer, o el que tiene que pasar por el tratamiento del cáncer, que tienen el derecho de recibir este tratamiento. Ah. Entonces la idea es que toda persona que sufre de cáncer sea atendida. Muy bien, y tienen que ponerse en contacto con esta asociación. Esta asociación ayuda a que justamente los pongan aquí. ¿Y cómo se ponen en contacto? Por la página web. Sí, Aconus. Aconus. Página web, Instagram. Instagram, página web, en cualquier sitio. Bien, bueno, ya lo saben, señores. Gracias por la... Si ustedes se encuentran en una situación como la que ha descrito Cristian Torce, pueden entrar a la página web o al Instagram de Aconus y recibir más información. Absolutamente. Uno tiene el derecho cuando tiene cáncer de irse a tratar de manera gratuita cualquier hospital. Y eso es lo que defiende esta asociación. ¿Has hecho CUI alguna vez? No he hecho CUI, pero me encanta. Además, es muy sano, es muy, muy sano. Cuando me diagnosticaron el cáncer, me dijeron el CUI es sanísimo, así que trata de comerlo lo más posible. Estoy feliz de que estemos haciendo CUI. Bien, bien, me alegra, hermano. Entonces, ojalá te salga delicioso. Vamos, Cristian, con todo. Vamos, vamos. Gracias, gracias. Una vez se descontrola, una vez se descontrola, uno te duele, ¿qué voy a hacer con este cuicito? Señores, 40 minutos. Yeli, Filip, Wendy, Cristian, vamos, señores. 40 minutos, vamos. ¡Dense prisa! Un decorado. Hola, Yelicita, ¿cómo estás? Hola, Yelicita. Creo que bien. Voy a freír el ligadín para poder hacer... Esto ya está, entonces. Perfecto, acá ya tienes el CUICITO. Esto lo retiro para que... Perdona, déjame verlo. Sí. El CUI es bien delicadito, no se te vaya a sobrecocinar. Ya está, ¿no? Lo retiras, de ahí le das una selladita. Voy a tener mucho cuidado, nunca he trabajado CUI. Voy a poner los tiempos exactos que me han dicho. Un poquito más de repente, un poquito menos, ahí vamos a ir viendo. Ahora, con el maní lo licúas con caldito para que no pierda sabor. Y con el hígado. Y un poquito de maní picado finamente para el final. Sí, ya lo reservé. Ya, perfecto. La papita está muy bien. Si encuentras alguna papita amarilla, genial que se la pongas un poquito ralladita en el guiso para que tenga espesor. Perfecto. ¿Ya? Gracias, Yelicita. Gracias, gracias. Gracias. Tienes mucha grasa, Filipe. ¿De quito? Sí. ¿Con el cucharón de concha? Con el cucharón de concha, con la cuchara esta de acá. Así, mira. Solo te voy a enseñar y tú haces el resto. Solo eso de la grasa, muy pegadito, muy pegadito, muy pegadito y lo quitas. Y el resto lo quitas tú. ¿Ya? Quiero que también la grasa, ¿se acuerdan del rocoto que tenía un poquito más de grasa pero se adita el sabor? Pero está bien, está un poquito muy grasoso. El maní licuado con el caldo para que no pierdas nada, nada de sabor. De sabor, ok, correcto. Y no te olvides del hígado, ¿sí? Ya. Sí, ahorita luego. Perfecto, que lo licuas con el maní y un poco de maní picadito para el final te va a ir muy bien. Ese caldito se ve potente. Prueba la sal. No te olvides de probar en todo momento. Ya, gracias, Nelly. Sopa de cuy, es una rica sopa de frío. ¿Qué tal? Con caldito, a ver, está muy bien. Se ve muy bien, el cuy es bien delicadito y tiene la piel delicada también. Bien, entonces cuidado al sellarlo, no le pongas el fuego muy alto. Lo sellas en una sarténcita en la que vas a freír el hígado. Y luego de selladito lo pasas acá para que se dice. Ya, igual que, Filipe, te voy a decir que tienes mucha grasa. Cuidado con esta grasa de alrededor, sácala un poquito con papel absorbente o con la cuchara. Lo voy a pasar allá. Ajá. Y el caldito para fortificar, la papita picadita, papita amarilla, muy bien, y papita blanca también. Bien, Nellycita, se va a agarrar una cuchara y la voy a separar. Todo, todo. Esto de acá, este ajito, remátalo un poquito más para que no tengamos trozos de ajo crudo. Ya. Y en papita te aconsejo que aparte, ah, maravilloso, has agarrado amarilla también. Sí. Perfecto, papa blanca y papa amarilla para que tengas espesor. Sí. Ya, por lo demás, te veo bien, cuídame ese arrocito para que no se te vaya a quemar. Dale, gracias. Este plato es fácil, nada más que hay que ver que el maní esté cocido, el cuy esté blandito, y bueno, y un guisadito que se deshaga la papa. Así que yo creo que al menos lo termino. A ver que está rico. Arroz. Arroz, 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 que te vaya bien. Estoy pensando, estoy en camino, y creo que hoy día no voy a usar mi sobre de orado. Como que quiero guardarlo, esta es la última semana en la que lo puedo utilizar. Si me va mal en esto, tal vez mañana, o si no, la noche de desaprobación. Esperamos que no. Pero ahí lo tengo, ahí lo tengo. Y si no, recuerden, lo sorteo. Imagino que es por eso, que la gente está súper concentrada, ¿no? que son los últimos días, tenemos que hacer lo mejor posible, además siempre que hay un invitado hay que hacer las cosas ricas, pero para que no, sino que vamos, pero ahí estamos, ahí estamos, vamos haciendo una cosita bonita, el cuy no es fácil, pero es súper nutritivo, es buenísimo para la salud, así que se los recomiendo 100%, nadie dice nada, es que de verdad estos momentos son así de angustia, hay que estar cocinando rápido, rápido, concentrado, muy concentrado, porque si bien no es tan difícil el plato, son muchas cosas que hay que hacer a la vez, y cuando el arroz está de por medio también, hay que estar muy atento que eso no se te queme, no echarle demasiada agua, estar muy atento a todo lo que pasa. Lo que más me preocupa es todo acá, porque hay que hacer un montón de cosas a la vez, y eso es lo que hace que uno se complique la vida, pero espero que salga bien. ¿Por qué no cantan chicos? Saca tu machete. Me gusta cuando cantan. ¿Puedes? Sí. Yo creo que hoy voy a usar mi medalla, pero en realidad no voy a pensar en eso, así que imagínense que no dije nada, yo voy a hacer esto como si no tuvieran ningún tipo de beneficio, porque es un plato que quiero aprender a hacer bien, porque huele... Mientras Filip Chujo hoy se pregunta qué es lo siguiente que tiene que hacer en esta preparación, pero agarra y se maquea sus sarténes por si acaso y se mete una bailadita, yo les cuento a ustedes que quedan exactamente 30 minutos, señores. 30, 30, vamos, 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 Filip, vamos. Ya está bien. ¿Qué? ¿Ya pasaron 40 minutos? ¿Por qué hora? ¿Y el cuito bien no se hace? Lo voy a freír, ya lo voy a freír, ya lo tengo que freír. Vamos, hiervete, hiervete, hiervete. Listo, voy a freírme, voy a freírme, cuyo. Ya, concentrado, Cholito, concentrado. Creo que vas bien por buen camino, solo te tienes que concentrar bonito. Vamos. ¿Qué necesidad para qué tanto problema? ¿Qué reír, cantar, soñar así sin pena? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Lo que está mojado no se fríe. Hay que sacarle un poco de agua. A reír, cantar, soñar, bailar así sin pena. Hey, creo que necesidad, para qué tanto problema. La flor de papa, la flor de papa, la flor de papa. Yo me sé poco a poco a poco, me has querido, poco a poco me has amado. Y al final todo ha cambiado, morenita de mi amor. Oye, Cristian, se sabe todos los guaynitos. Pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá. Mambo, qué rico mambo. Mambo de macha guay. Mambo, qué rico mambo. Mambo de macha guay. Mientras Yeli reategui raya su guión. Papa. A su papa, a su papa, discúlpame, que estaba tan chiquita que parecía guión. Bueno, yo les cuento, les cuento a todos que quedan exactamente 20 minutos, 20 minutos. Vamos, vamos, Yeli, vamos, vamos. Vamos, vamos, Perú. Bien, 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 bien. ¡Ay, bien, bien! ¡Ese guión! ¡Vamos! Mientes una cebolla, esto no va. ¿Cómo va, Wendy? Bien, ya ahí está mi guisito. Ya, espérate, cuando lo dores, déjalo dorarte tranquilo. Porque si lo estás manipulando, estás dejando toda la piel en la sartén. Ok, ok. Ya déjalo tranquilito nomás. Ok, ok, ok. ¿Ese colapé no lo mejor? Sí, exactamente. Cuando se dore, se va a separar solo. No necesitas estar raspándolo. Ah, man, ya, ya. ¡Ja! ¡Qué cosa tan bonita, por Dios! ¿Ya le echaste tu cuya? Todavía. ¿Ya le he hecho? No sé. Desde Lima vengo de mi machaguay, Desde Lima vengo de mi machaguay, A bailar el mambo de mi machaguay, A bailar mambo de mi machaguay, Están crudas, crudas las papas, ¿ah? Por eso le he echado más caldito y le subí un poquito el... Está bien, y si no... Ahora le voy a poner el tiempo, tal vez vale la pena taparlo. Para ganar cocción, ¿no? Sí, ya creo que están detalles. Estoy esperando que se termine de hacer la papa. Me parece que le falta un toquecito. Filipe, ¿cómo vas? Escuché lo que dijiste, mi papa también todavía falta un poquito. Tápalo entonces. Tápalo muy bien y le agregué un poquito de caldo. ¿Y eso por qué ya no lo metes? ¿Lo meto una vez? Sí. Ya, que chupé. Para asegurarte que esté totalmente cocido, Inclusive la carne se caiga a pedazos. Ok, perfecto. Perfecto. Ahí nomás. Ahí nomás. Y atento de que no se te vaya a pegar y a secar. Sí, lo más complicado en esta etapa es básicamente que el guiso no se pegue, Sobre todo porque tiene manisito. Y si eso se pega ahí abajo, pues se puede quemar y todo se había quemado. Y eso es lo más complicado ahorita. Yelly, ¿cómo vas? Señor, esperando que se cocine la papa para meter el cuicito. Se ve muy lindo ese cuicito. Está muy lindo. Pero se me está demorando la papa en coserte. Ya, es que está muy seco. Entonces, si la papa, si todavía le falta, ponle caldo y que cocine. Y luego reducirá. Tal vez tapa ahorita para lograr la cocción. Una más de caldo, una movidita para que tenga la misma densidad toda la preparación. Me siento bastante cómodo. No sé si salga, no sé si voy a pasar porque todo el mundo está cocinando rico. Pero hoy día me siento cómodo. Estoy cocinando, siento, cuando cocinaba con mi abuela, hacíamos bastantes estofados. Y esto me hace cobrar un montón. Ojalá que salga suficientemente rico para que pase. Alumnos, quedan diez minutos, diez minutos, diez, diez, diez. Vamos, vamos, apúrense, vamos. A la cocina con Wendy. ¿Ah, qué tal? A la cocina con Wendy. ¿Cómo se está en el proceso de cocción? ¿Cómo vamos? Quiero mandar una energía de cocción. A ver, la textura de la salsa me parece la correcta. Sí. Que no se te reduzca mucho más. Ten cuidado porque mira, ahí esa cantidad de grasa. El maní tiene grasa, entonces ten cuidado que se te vaya a sobrepasar. Ok. Ok. Ya me emplataste el arroz. Ya. Lo has puesto en medio. Ten en cuenta cómo lo vas a servir. Lo vas a ver alrededor. Yo que tú, ese cuyo lo metería aquí para que chupen el sabor. Ok. Ok. Y por último, si está muy seco, un poquito más de caldo. Ya, perfecto. Y no te olvides del perejil al final. Y el maní cortadito. Y el maní picado para decorar. Si el maní está tostado, mejor. Obvio, chef. Vale, gracias. Francesco vio que el arroz ocupaba todo el plato y me dijo, ¿pero cómo vas a servir esto? Espérate, Francesco. Tengo un plan. Voy a bordear el arroz. A ver, ¿cómo está, señor Filipe? Creo que bien. Muy bien. Estaba tomando buena consistencia. Ten cuidado de la temperatura, lo mismo. Bájale un poquito que ya estamos en los últimos tiempos. Así que no se te vaya a quemar, no te vaya a reducir. ¿El perejil lo mezcló o lo he hecho al final? Lo puedes hacer al final para aromatizar. El maní tostado trata de que no esté tan irregular. Ok. Un poquito más picado y que esté tostado. De la parte que hemos trozado el cuy en cuatro, que una pierna para cada plato y el lomo, un pecho para cada uno. Ya. Si vas a decorar con perejil, trata de que esté un corte preciso, un corte bonito y rectifica tu sabor. ¿Ok? Para mí, yo ya diría que ya está. Voy a echarle un poquito más de caldito ahí para que se siga cocinando la papita. Arrocito con ajo. Alumnos, quedan cinco minutos, cinco minutos. Vamos, señores, se acaba el tiempo. No se olviden del arroz. ¿Cómo van esas papitas? Ya está. ¿Lo han logrado? Bien. Está al dente, pero está. De verdad, todos me han sorprendido porque no están apurados como en el primer plato, que me pareció que con la justa llegaron y este más bien lo han controlado y lo han llevado mejor. En honor a mi suegra, Mami Tenchi, he hecho tu plato favorito. Me preocupa que las papas estén cocidas. Eso también. La mayoría no los han cortado grandes. O sea, los han cortado en cuadrados, en unos cubos, dos, tres por tres, más o menos. Y eso también ayuda porque si no, a veces se viste que cortan la papa a la mitad o muy grandes los trozos y eso sí se les dificulta. ¡Alumnos! Quedan dos minutos, dos minutos. Vamos, señores, hay que terminar. ¡Vamos! Alumnos, colorín colorado, esto se ha terminado y dos porciones ya deberían de haber emplatado. Si no lo han hecho todavía, entonces, señores, se acabó. Quedan diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... Manos atrás, señores, se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. ¡Buen trabajo! Tremendas sobritas de arte culinario, señores. Y ahora ha llegado el momento de probar qué tal quedaron. Así que, por favor, agarren una de esas obras de arte, acérquense y que se abra el comedor, señores. Buena suerte a todos. Nos vemos adentro mientras nuestros jurados pasan por sus estaciones. Queridos alumnos, qué tal los platitos que me han traído, ¿eh? Qué tal los platitos que se han sacado de la chistera. Su guisadito de cuy. Bien, ¿ah? Bien, bien, buen guisito de cuy, la verdad. Y huelen bien. Realmente se siente que algo han aprendido en estos meses intensivos de academia, ¿eh? Y bonitos en Platão. Bueno, señores, empecemos por Christian Torsen. ¿Qué tal está ese cuy guisado? El cuy está suavecito, casi se deshace con esta doble cocción que le han dado. Muy rico el cuy, suavecito. El cuy está crudo, está cocido. Está bien, pero... Como tiene que estar. Sí, creo yo. No tengo mucha noción de cómo es, pero la salsita está espectacular. Me gusta mucho, Christian. Buen trabajo, buen punto de sal. Me gusta la textura. Se siente muy bien en la boca, se siente el sabor fuerte del maní. Estás al límite de la sal, pero para mí está bien. Esa es mi delicita. Gracias, gracias. Gracias por los consejos. De verdad, lo que ustedes nos dicen en el momento justo ayuda muchísimo, en serio. Vamos a probar también el arrocito primero, y luego lo vamos a mojar. Un buen punto de ajo. Por aquí está la papita, la cocida. Se deshace, así que eso es bueno. No, esto está como dirían los franceses. Está satisfecho. Un chossofú. Ajá, eso. ¿Y qué significa eso que dicen los franceses? Una cosa de loco. Una cosa de loco. ¿Cómo se dice? Un chossofú. Chossofú. Una cosa, chos, esposa, fú, es loco. Un chossofú. La carne se desprende con cuchara nomás. Un poquito menos, ¿verdad? Bien. Buen punto de sal. La carne está jugosa, blanda. Y se siente el maní, el maní tostado. Creo que le ha servido tostar y ponerlo al final. Ay, gracias, Francesco. Qué bonito que te haya gustado. Estaba preocupado, en serio. Me preocupa ese de los invitados, porque pobrecito, los chefs que ya están con nosotros están un poco acostumbrados a lo que hacemos. Bien, sabroso. Sí. Bien trabajados los aderezos, también. Mira, solo usaba la cuchara. No había necesidad de cuchillo, tenedor, nada. Bien, Christian. Gracias, Jacopo. Gracias por el dato, también. Gracias por el dato de la tapada, por todo lo que siempre nos ayuda. Muchísimas gracias, en serio. Son lo máximo. Y ahora vamos con Yeli Reategui. ¿Qué tal está eso? Yo voy a hacer también con cuchara. Me encanta comer con cuchara. Ella, cuando vi que estaba emplatando, me dijo, voy a servirlo alrededor. Una presentación distinta, ¿no?, al resto. A ver. El arroz está cocido, le falta sal. Tiene por ahí unos granos que parece que están muy crujientes. No están crudos, pero están como fritos. El arroz le puse, le puse sal. Ya, ya no sé, ya, ya no sé, ya no sé cómo hacer un arroz que les guste. Ahora vamos a probar la carne con un poco de la piel. Sabroso. Me ha gustado. ¿Qué tal está eso, Yeli? Está rico el juicito. La papita está como, como que... ¿Al dente? Ay, así, así como... Medio dura. Un minuto más, un minuto más. Un minuto más. Está, está cocida, pero... No, sí está. Sí está cocida, sí está cocida, pero llega con ajustas, ¿sabes? Muy bueno. ¡Y eso! Está bien rico, de verdad. Yo me sorprendí, le metí una cucharada y después plim, plum, plam, y me lo comí todo. Me gusta el graneado del arroz, pero no tiene casi nada de sal. Le puse una y le puse dos pizcas de sal. ¡Ah! Ya sé qué pasó. También le puse más arroz. El doradito que ha conseguido le da un plus de sabor. Está buenazo tu dice. Me gusta comer con la mano también, ¿eh? Me da más de culpar. Igual creo que el cuy se come con la mano, ¿no? Sí. Al menos el chactado, sí. ¿Cómo, cómo, cómo? Así. Ah, bien. Ah, el arroz le falta un poco de sal, no importa. Se mezcla con el guiso, disculpa. Voy a seguir chupando mi huesito. ¡Philip Chujoy! ¡Ay, ay, ay! Qué linda presentación, Philip, ¿eh? En verdad, me gusta que escojas esta vajilla. Podría estar un poco más limpio el borde del plato, pero esto de ganar altura, se ve lindo. Poner un poco de rojito de ahí, ají limo en los costados. Se ve bonito. ¿Y el arroz cómo está, Philip? Espero que bien. No sé si falta sal. Lo he disfrutado tal cual la vez pasada. La pasada, yo como me dijo que estaba bien. Está buenazo el cuyo. Te falta cocción en el arroz, Philip. Y está ligeramente salado, pero el guiso está espectacular. Ah, se falta un poquito el arroz. Y sí, el borde es como que... Este me... Ah, ¿en serio el arroz? El arroz está mal trabajado, porque no solo está crujo, sino a la vez más acotudo. Pero ha tenido mucho líquido y no llevó a la cocción correcta. No, ¿cómo va a ser? O sea, ya voy tres veces que el arroz me salió perfecto y está justo, no sé. O sea, y lo probé y creo que lo que está encima está bien y creo que lo que serví, no. ¿Está sabroso tu aderezo? Lo único que sí extraño un poco es más potencia de maní. No he comido mucho esto del balance entre el aderezo rojo con maní. Ajá. Pero creo que... Que está bueno. He encontrado un buen... Está rico, ¿no? Está rico. Está subido de sal y tal cual. Crudo y... Está cortudo. Está cortudo. Apelmazado, ¿no? O sea, todo... Cuando lo vi estaba un poco todavía con mucho líquido. Yo creo que ha sido el error. Ah, señores. Ah, como que... Esto es como un videojuego en el cual un personaje como que sube una estadística pero luego baja... Bueno, lo que sé, mi guiso está rico, pero... Necesita el arroz. Bien trabajado el aderezo. Hasta caramelizado, ¿no? Se siente un dulzor ahí. Imagino la cebolla, ¿no? Pero... También hay más presencia de ají panca que de maní. Wendy Menéndez. ¡Al ataque! Acá hay una intención de decoración, pero creo que este perejil con una hojita bastaba. A ver, ¿qué se entiende? ¡Al ataque! ¿Has decidido ponerle una suerte de corona de qué? ¿Zanaholias, ají? Sí, ají verde, ají amarillo, aquí huancaina, como lo quieran llamar. Wendy, sí. La día ya es gourmet, pero esta ya es gourmet. ¡No, Wendy! Es que ahora ya ven los detalles. Ese es un detallazo. ¡Claro! ¿Qué? No está feo, Wendy, tu aderezo, tu yicito, pero siento que le ha faltado más tiempo. Más tiempo en la olla, más tiempo de reducción. He sentido todavía pedazos de maní crudo. Hubiera sido interesante tener un poco más de maní procesado para que agarre más cuerpo. Mi papá tenía una frase. Es más malo que maní crudo. Si maní crudo hace daño. Pero no está crudo, Nelly, lo tosté. Efectivamente, el aderezo podría estar un poco mejor homogenizado, ¿no? Un poco más de tiempo y tal vez la temperatura, ¿no? El cuy, jugoso, suave y sabroso. Bueno, Francesco, invítame a tu casa, te cocino ahí para toda tu family. Tu cuycito, ña, ña, ña. Está feo. El arroz está feo, Wendy. El primer impacto visual es bonito, es agradable. Te has tomado tiempo de presentar como muchas veces no lo haces. En eso sí te felicito. Oiga, como, ¿cómo que mi arroz está feo? A mí me parece que has empezado a mojar tu aderezo con fondo muy pronto. No has dejado que se desarrolle todo el sabor del aderezo, que se logre coger un sabor, la grasa del mismo aderezo, para que luego se amalgame con toda la preparación. Has empezado a mojar muy pronto y es como si hubieras producido una sopa, no como si hubieras desarrollado un guiso. La carne esta se deshilacha fácilmente, el sabor al maní está presente, la papita bien cocida. Bueno, Wendy, ¿te gusta? Me gusta. Estás contenta, estás satisfecha. Sabe a maní, la papa está cocida, el arroz perfecto. Estoy satisfecha. Solo han habido dos en realidad que me han gustado, que han tenido un guisito como que consistente, bien amalgamado. Los demás... Buena sazón. Buena sazón. Eso sí. Pero hay un tercero que tiene un cuy que a mí me gustó muchísimo, probablemente es uno de los cuyos que más me ha gustado, pero su arroz estaba masacotudo, crudo y le faltaba cocción, ¿no? Y le faltaba sabor también. En general, el guiso, algunos con más presencia de maní, también hay que rescatar que el guiso debería llevar maní por el nombre. Y el arroz sí ha sido muy determinante para algunos alumnos, ¿no? Queridos alumnos, les cuento, nuestro jurado ya ha tomado una decisión. Qué maravilla. Ya sabemos quiénes son las dos personas que se salvarán esta noche. Veremos qué pasa, señores. Vamos a la cocina. Queridos alumnos, nuestro jurado ha tomado una decisión y sabemos quiénes son las dos personas que seguirán avanzando en esta competencia y quiénes son las dos personas que irán a la noche de desaprobados junto con Diana Sánchez y Vanessa Terquez. Antes de conocer el nombre de estas personas, nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo. Querido jurado, adelante. Wendy, ha mejorado muchísimo tu presentación. Lamentablemente, el arroz estaba fuertísimo al ajo, le faltaba un poquito de cocción. Y en el caso del guiso, estoy siendo estricto, estoy siendo exigente, todo se deja comer. Pero en el caso del guiso, parecía que habías hecho una sopa que la habías secado en vez de hacer un guiso guiso. Creo que has empezado a mojar muy pronto. No has dejado que el aderezo se cocine por completo, se amalgamen los sabores del aderezo y se transporten esos sabores a la grasa que luego le dará sabor a toda tu preparación. Has cortado ese proceso al empezar a mojar muy pronto, me parece. Pero no se llegó a desarrollar todo el sabor que hemos sentido en otras preparaciones. Gracias, Max. Phillip, tu presentación, una de las mejores de la noche. Junto con Nelly y con Giacomo, resaltamos que habías puesto un ají limo picadito, el perejil, y el guiso solo era muy bueno en cuanto a balance. Tal vez un poquito menos de ají panca te hubiese ayudado a balancear más y a tener más presencia de maní. Lo que sí, el arroz, también fue algo que corregir. Estaba crudo, pero a la vez amasacotudo. O sea, es ese momento en el cual tenías mucho líquido, no habías secado lo suficiente, mucho fuego probablemente, y ya el arroz ahí es pocas veces salvable. Gracias. Yeli, muy bien trabajado tu cuy. Muy sabroso, suavecito, buena presencia de maní, pero el arroz yeli no tenían nada de sal. Y el arroz es un complemento muy importante. Cristian, buen sabor, buena textura del cuy. Lo que sí, tienes que hacer un cambio para continuar en las competencias, en las presentaciones. No es una mala idea servir el arroz aparte, pero ya en este momento tienes que lucirte, hacer gala del oficio. No solamente poner la comida en platos y ponerla adelante para que la probemos. Tienes que dar la milla extra que tus compañeros están dando. Bien, señores, después de las gentiles palabras de nuestro jurado, y antes de conocer el nombre de las dos personas que seguirán avanzando en esta competencia, en primer lugar quiero romper el protocolo para agradecer a nuestro amigo Francesco de Santos por su primera vez en esta cocina. Esperamos volverte a ver nuevamente, querido amigo, y quizás algún día para hacer comida pirana. Sería una buena oportunidad. Sería un gran honor. Aprovecho para darle un saludo a todos, en Piura en general, a todos los paisanos de allá, a Canely también fanática de la comida pirana. Y bueno, muchísimas gracias. Ha sido una gran competencia, están en un buen nivel, tienen a grandes maestros, y tienen mucho todavía por avanzar, pero están en un buen, buen camino. Felizidades y, nada, así es la competencia. Y a ustedes, gracias por seguir haciendo un gran programa, un programa sano, y que tiene cocina, que es lo más importante. Gracias a ti, Francesco. Esperamos verte nuevamente pronto. Y ahora sí. Yeli Reategui. Yeli Reategui tiene una medalla, como bien podemos ver. Tengo que darte una noticia. Hoy es la última oportunidad que tienes para utilizar esa medalla. Si no utilizas esa medalla el día de hoy, no podrás utilizarla nunca más. Nunca más. En esta competencia. Y tampoco te la podrás llevar a tu casa. La metademos a la puerta, hablaremos con seguridad, para que sea muy cuidadoso y te quite la medalla, en el caso decidas llevártela. Con lo cual, es muy importante preguntarte el día de hoy, Yeli Reategui, decides utilizar, necesito que lo pienses, tres segundos por lo menos, decides utilizar esa medalla para así salvarte, sin importar que tu plato haya estado bueno o no, quitándole la oportunidad a un compañero que quizás haya podido hacer un plato mejor que el tuyo. Sí, anda. Es la verdad, señores. Úsalo. O confías en que tu plato está mejor que el de tus compañeros y decides correr el riesgo de que tu plato podría no estar mejor que el de tus compañeros y podrías abandonar esta competencia como lo hizo en su día el loco Wagner con el gorro dorado que nunca utilizó. Y tampoco se llevó a su casa porque se lo confinaron en la puerta. Lo arrestaron en la puerta. Yelicita, úsala, úsala. Yo creo que es el momento. Además, como te han dicho, ya no lo puedes usar después. Así que creo que es un buen momento para usarlo. Yeli Reategui, ¿qué decides? Todos mis compañeros me han dicho que lo haga. Sin embargo, hay una cosa que me parece importante respetar. Es que esta medalla me la dio Javier y no está. Entonces no la voy a usar. No la vas a usar. Encima no la vas a usar por Javier Macías. Por el amor de Dios. Y yo entiendo que no la utilices por tus compañeros, pero no la utilizas porque Javier Macías no está. Cristian me empujó, me dijo, usa tu medalla. Chujoy y Menéndez me decían, usa tu medalla, usa tu medalla, todo el mundo usa tu medalla. ¿Cómo me he pedido yo? Reategui. Pero ¿cómo debía pedirme? Contreras. No la voy a usar. No la voy a usar. Porque además me he comido mi plato así. No la va a usar. No la va a usar. Eso se llama ser gala del oficio, señores. Yeli Reategui ha decidido no usarla y asumir el riesgo sin saber tan siquiera si se va a salvar el día de hoy. ¿Qué tal acto de valentía? Vamos por todo. Gastamos por todo. Dicho esto, queridos jurados, necesito que me digan a la cuenta de tres, sí o no, a la pregunta de si Yeli Reategui hubiera aprobado o no hubiera aprobado. Yeli Reategui, ¿se salva sí o no? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Sí. Se salva el de Reategui, señores. Se salva. No necesitó utilizar la naranja. Corrió el riesgo. Y está en el siguiente ciclo de esta academia, señores. Me arriesgué, me arriesgué. Muy bien, Yeli Reategui. Felicita suerte. Gracias, gracias. Voy a comer esto. Premio a la valentía. Dicho esto, a su sazón, a su sazón. Maestro Bocchio, ¿quién se convierte en la primera persona desaprobada de esta noche? La primera persona desaprobada de esta noche es... Wendy. Wendy Menéndez. Volveremos a ver las caras en la noche de desaprobados. Ya, 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 ya. Ya este brazo ya quema, ya quema, ya, 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 ya. Donde ya nos están esperando Vanessa Terques y Diana Sánchez. Ah, su madre. Buena suerte. Con dos loas. Nelly Rosinelli. Cristian Torsen o Philip Chu Hoy ¿Quién aprueba? ¿Quién se une a las filas de los aprobados junto con Yeli Reate y Adolfo Aguilar? ¿Quién va al siguiente ciclo de esta academia? Nelly Rossi Nelly ¿Aprueba esta noche y avanza hasta el siguiente ciclo? Cristian Cristian Torsen, felicitaciones Estás en el siguiente ciclo de esta academia Nos volveremos a ver las caras En el siguiente ciclo de esta competencia No lo puedo creer Bueno, me gustó mucho el plato Me encantó, de verdad Lo he disfrutado mucho Y qué bien que a ellos también les haya gustado Y que yo haya tenido la posibilidad de pasar lo máximo Muchas gracias Ay, 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 ay Bueno Vamos a ver Bien 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 B